Las vistas son una pasada. Esra, ¿a ti te gusta? Claro, me gusta mucho. El piso es enorme. Genial, me alegro de que te guste. Si te parece, voy a por el metro y empezamos a tomar medidas para el cuarto de Aldas, ¿vale? Ah, vale, genial, gracias. Esra, sé que estás muy enfadada con Osan y tienes razón, pero te estás precipitando. No me precipito, Seino. Tengo que empezar a vivir mi propia vida. Ya va siendo hora. A Osan no le va a gustar, lo sabes, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Crees que a mí me gustó oír todo lo que me dijo? Pero tengo que seguir viéndole la cara como si no hubiera pasado nada. Que conste que lo hago solo por Aldas. Ya, vale, tienes razón. Pero prométeme que no te precipitarás con el tema del abogado. Seino, ahora tengo muchas cosas. No voy a precipitarme. Puedes estar tranquila, lo pensaré. Pues, me gusta. Esta podría ser la habitación de Atlas. Es grande. ¿Quién se cree? ¿Quién se cree que es? Diciendo que solo soy una insignificante y diminuta mota en el universo. Melexe, ¿se estará burlando de mi altura? Puede ser. ¿De qué va este? ¿Una mota de qué? En todo caso sería una exclamación. ¡Una gran exclamación! Sunrut, quiero preguntarte algo. A veces yo digo cosas peores de ti. ¿Por qué te obsesiona tanto ese hombre? Mira que es feo y además es un don nadie. ¿Me has oído? Y quejándose porque llevaba pieles o no sé qué. Que si los derechos de los animales. Que qué vergüenza. ¿Qué más te da? Pepe. ¡Déjame! Pero me has oído. Te he hecho una pregunta. ¡Déjame! Ni caso. ¡Déjame! ¡Cansino! ¿Acaso te digo que tienes que ponerte? Además, las pieles que llevo son todas de chichinabo. No se lo digas a nadie. Te he hecho una pregunta. ¿Puedes hacer el favor de contestarme? La gente del barrio quería que me presentara como candidato. Bla, 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 bla. ¿Y de qué te conoce a ti la gente? A ti no te conoce absolutamente nadie. La cabeza ya no le funciona si le ha ido del todo, total. No dice que ya es hora de que alguien me venza. Claro, ¿y vas a ser tú? ¿Tú me vas a ganar? Si no eres nadie. ¿Quién eres? ¿Nadie? No eres nadie para ganarme. Oye, responde a mí a la pregunta. ¡Migotitos, Menexe! Ha llegado el momento histórico de que unamos todas nuestras fuerzas. Nos presentaremos las dos juntas. El dicho ese, un pájaro de un tiro. Dos pájaros. Pues eso, dos pájaros de un tiro. Esto me ha dado alas. Voy a ganar yo, sí o sí. Ganarás un ruto, ganarás un ruto. No hay más. A ver, son exactamente 3.20. 3.20. ¡Ay! Perdona, es que se me ha escapado. 3.20. Genial, ya lo he anotado. En esta habitación le pondré algo nuevo a Atlas. No traeré muebles de casa de Osan, porque se quedará allí a veces. Claro, aunque no deberías precipitarte con este cuarto. ¿Podría dormir contigo? Claro, ¿con quién si no va a dormir? ¿Quién será? Ni idea, Seino. Toma, sigue anotando las medidas, por favor. ¿Cuánto? 1.80. Anotado. Osan, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A qué viene esto de buscar piso, Ezra? Mira, sé que estás enfadada y que quieres castigarme, lo entiendo, pero es necesario que te mudes. Osan, no entiendes nada, ¿verdad? Solo llevo a cabo mi decisión y no es un castigo hacia ti. Pues entonces me iré yo, ¿eh? Y tú te quedas en casa con Atlas. Me buscaré un piso. No quiero. Prefiero vivir en otra casa. Ezra, yo soy el padre de tu hijo. No hagas esto. Puedo comprar la casa que quieras, pero no me dejes fuera, por favor. Osan, ya gano mi propio dinero. Trabajo y puedo ocuparme yo sola de mi hijo. Tu dinero no me hace falta. Tu hijo. Vale. ¿Y cuándo podré ver a Atlas? Ahora estoy con lo del piso. Cuando nos instalemos, hablamos y organizamos un horario que nos vaya bien. Ezra, por favor, no me hagas esto. Osan, vale. Ezra ha tomado una decisión y debería respetarla. Efe, por favor, déjalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Qué estás haciendo? Lo respeto. Respeto todas tus acciones y tus decisiones. Porque Atlas y tú sois lo más importante de mi vida. Si necesitas cualquier cosa, por favor, házmelo saber. ¿Qué, Osan no podría cambiar? En circunstancias normales, las dos sabemos lo que habría pasado. Exacto. Ese es el problema. Que lo sabemos. Osan no puede cambiar. ¿De qué va este tío? ¿Quién se ha creído que es? ¿Quién se cree? ¿Quién se cree que es? Meñexe, no podemos dejar que Semindundi nos derrote. Usaré un método que conozco muy bien. Atacaré su reputación. Voy a jugar sucio. Dejaré su reputación por los suelos. Ay, Sunruti, si tiene familia, por favor, no seas así. No lleva panillo, no está casado. Toma. ¿Qué te fijaste en si lo llevaba? Ay, hija, que va, si solo lo vi, porque no hacía más que mover las manos. Es muy feo y un don nadie. ¿Tú crees por qué las solteras del barrio le preparan comidas y se las llevan a la tienda? Están todas locas por él. ¿Todas las solteras? ¿Le cocina? ¡Digotitos! ¿Venexe? Nada de comida para ese hombre. Uy, pero ¿cómo voy a hacer eso? Ese ni un vaso de agua, ¿está claro? Ya, tampoco hay que pasarse. ¡Que no! Ni hablar. Pero ¿cómo que nada de comida? No, no. Eso es pasarse. Es un mío. No creo que te pasas. Rimes. Exagerada. El enemigo se acerca a nuestro territorio. Yo no estoy aquí. Haced como si no estuviera y no le saludéis ni le sirváis comida. Que se sienta solo como una mota en el universo. ¿Nasim? ¿Qué hace? ¿Yalchín? ¿Qué haces? No vayas. ¿Cómo no voy a ir a saludarles si hicimos juntos la mili? ¿Nasim? ¿Es humilidad? No puede ser. ¡Manuda coincidencia! Bienvenido. Gracias. ¿Se están abrazando? Mía, ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Dejé la enseñanza hace unos años. Hace poco me surgió una oportunidad y abrí una papelería en el barco. Qué bien. Pues me has leído mucho. Y tú eres de aquí, de Veschesmelar, ¿verdad? Sí, soy de aquí, vivo aquí. Y ahora tú también, ¿no? Sí, sí, ahora vivo aquí, claro. Pues qué alegría, qué bien. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Qué pasó con aquella monada de la que siempre hablaba? ¿Te acabas de llamar? ¿Te comparará con un monadero? Sí, me casé con un monadero. ¿Qué pasa con un monadero? Me voy a presentar, mi amor, Venexi. Tome sueltas. Hola, ¿qué tal? Encantada de conocerte, Nassim. Igualmente, es todo un placer. Hola a ti también, Sunrut. Pues yo no tengo hola para ti. Que sepas que Bigotitos y Venexi son mis amigos. Vete a buscar otros amigos. Estos son míos. ¿Ah, sí? Eso significa que eres capaz de tener amigos. Me alegro, me alegro, de verdad. Aunque no sé cómo lo harán para aguantarte mucho tiempo cerca. Ni yo tampoco. ¿Tú tampoco? Yo tampoco. Ah, sí, claro. Por favor, siéntate. Siéntate ahí. ¿Hay otro amigo? Voy a preparar algo. Siéntate, que no le hagas caso. No es cualquiera. Es mi amigo de la mil. Qué alegría, Nassim. Voy a preparar un té. Gracias. En serio, hija, tendrías que haberla visto. Está obsesionada con ese hombre. Pero te digo una cosa. Me alegro mucho de que haya alguien que pueda ofender a Sunrut. Por cierto, ¿sabes una cosa? Hasta ella ha dicho. ¿Por qué no hacen las paces esos dos? Vaya, ¿en serio ha dicho eso? Sí, sí, ha dicho que su hijo está muy triste y que por eso le hace hacer estas cosas. Vaya, pues se va a poner aún más triste. Es raro seas así. Mamá, ¿puedes dejar de defender a tu yerno? Claro que puedo. Por supuesto que puedo. ¿Por qué lo dices? Además, recuerda que el otro día te apoyé a ti, ¿o no? Hasta te compré un juego nuevo de sábanas. Sí, las estoy poniendo ahora mismo. Son muy bonitas, gracias. Y el piso también es muy bonito, ¿a qué te gustó? Sí, el piso es precioso, en eso estoy de acuerdo. Pero... Uf, no hacía falta que te fueras ya, ¿por qué tenías tanta prisa? No es que tuviera prisa. Pero tampoco quería que Atlas fuera de un lado a otro. Y quiero que Osan vea que estoy decidida. ¿Osan ya lo sabe? Sí, claro. Claro que lo sabe. Vino en cuanto se enteró. ¿Y qué dijo? ¿Se enfadó? Pues la verdad es que me sorprendió. Dice que quiere cambiar, pero no me lo creo. Eh, bueno, la gente puede cambiar, aunque no tanto como cuando eres joven. Cuando eres joven es más fácil cambiar cosas. Pero es, Ra, si Osan cambiara, ¿podrías darle otra oportunidad? ¿Tú qué crees, mamá? Ya es difícil romper cuando se está enamorado. Por supuesto. Bueno, tesoro, hablamos mañana. Al fin, por favor, no me tengas que llegar. Acaba de sonar la alarma. Genial, ya me he librado de toda la presión. Estoy listo, vamos arriba. Hola, mamá. Adiós, mamá. Espera, espera, Eko. Quiero preguntarte algo. ¿Quiere preguntarme por qué a mí no lo entiendo? No tengo ni idea. Lleva pensativa desde que ha llegado. Vale. No lo sé. Aún no he preguntado, idiota. Sí, soy idiota. Aún no has preguntado y yo no lo sé. Pero seguro que me preguntas algo que no sé por qué. Soy idiota. Pero hazlo rápido, que tenemos que irnos. Soy una pequeña mota en el universo. ¿Que si es una pequeña mota? Sí. ¿Creéis que así es como se me ve? No. Bueno, mamá, son rota. Depende de cómo se me ve. Depende. Claro, como mi madre. Mi madre es una mujer pequeña, pero últimamente ocupa un poco más. ¿Qué ha preguntado por el peso de tu madre? Va, siéntate. Vente para aquí. ¿Me le siento? Claro. Un ratito. Venga. Ya estamos. Ya estamos. Muy bien. Vale. Soy una pequeña mota. En el universo. Bueno, vamos a ver. Veamos, veamos. Yo no diría una mota. Una mota no. Serías más bien un muro. Un muro. Sí, un muro. Eres como un gran muro. Como un obstáculo aquí. Así que, venga, vámonos ya. Un momento. Sentaos otra vez. No he acabado. A ver, ¿sabéis ese abrigo de piel falsa que me pongo siempre? Decidme, ¿creéis que yo, Sum Ruth, animo a la gente a llevar pieles verdaderas llevando pieles falsas? ¿Lo hace? No. Entonces, ¿estoy siendo irrespetuosa con los animales? Debería avergonzarme. Es algo vergonzoso. ¿De qué va todo esto? ¿Qué está pasando? Es como si fuera a revelar el secreto de las pirámides. No sé, yo tampoco entiendo nada. Es todo muy raro. La preciosa Sum Ruth Corfali. Es una pequeña mota en el universo. Una mota. Y todas las luces del bosque se encendieron. El tejón salió de detrás del árbol y dijo, ¡Eh, señor! Estoy aquí, ¿no me ves? ¿Cuándo viene mi amigo? Cariño, tu papá no va a venir. Él se quedará en su casa y nosotros viviremos aquí, ¿vale? No me gusta este cuento. ¿Me cuentas el del erizo? Mi vida, ya te he dicho que el del erizo está en casa de papá. Por eso te estoy leyendo este cuento. Pero si no te gusta, podemos elegir uno diferente. Está el del muñeco de nieve, hay otro del tejón, ¿cuál quieres? No, quiero el cuento del erizo. ¿Por qué no vamos a por él? ¿Qué por qué no vamos a por él? Porque se está haciendo de noche, mi vida. Lo cogeremos mañana, ¿vale? No, lo quiero ahora. Vamos ahora. Bueno, llamaré a papá a ver si puede traérnoslo. ¿Te parece? Vale. ¿Qué has hecho? ¿No contaste hasta diez como hablamos? Uno, dos, tres, cuatro... Sí que conté. Musa, conté. Por eso le di el puñetazo a la pared y no al tipejo ese. Pero sí que conté. Lo hice. Hiciste bien, pero te has destrozado la mano. Sigue haciendo presión, te ayudará con el... Estoy bien. No me duele, Musa. Al menos no monté una escena. Y seguro que mañana ya no me duele. Tendrías que haber visto su cara de sorpresa. Así es como la convenceré de que puedo cambiar. Así recuperaré a mi familia. Seguro. Espero, amigo. Eso espero. Qué mala pinta. Pásame el móvil. Voy. Es Erra. Es Erra. Te está llamando. ¿Qué? Mira. Esra. Esra no me llamaría. ¿Por qué llama? No puede ser porque... Sí, sí. Claro, claro, claro. Dime, Esra. Buenas noches. Espero no molestarte. El cuento favorito de Atlas está en casa. Bueno, en tu casa. El del erizo. ¿Te importaría traérmelo, por favor? Pues claro. Como buen padre, encontraré el cuento de mi hijo y se lo llevaré enseguida. Muy bien. Eso. Vale, muchas gracias. Te esperamos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué pasa? Me necesita. Sí, me necesita. Necesita un cuento de Atlas, así que no sé si quiere verme o solo es por eso. Seguramente será por el cuento. Eres un gran amigo. ¿En serio? Tú sigues. Me voy a sonrojar. Voy a por el cuento. ¿Vale? Y a ver qué pasa. Ahí te quedas. Ay, es que menudo sinvergüenza está hecho. Me dijo que le sorprendía mucho que tuviera amigos y que cómo podían soportarme. Será maleducado. ¿Quién se cree que es? Eso no se hace. Mide tus palabras. Ya lo he decidido. Le escribiré una carta amenazadora. Anónima. Así no sabrá quién se la ha escrito. Es un plan genial. Y si no funciona, llamaré a Basie y que se ocupe de él. ¿Qué dice? ¿Quién es Basie? El de las albóndigas. Ah. Ya veréis. Sí, es verdad. Tienes razón. Tienes mucha razón. Es verdad. ¿Ah, sí? La carta solucionará el problema. No hace falta molestar a Basie. Echo. ¿Cómo está la Basie? Necesito dormir un poco. ¿Puedo? Oh, duerme. Yo ya estoy dormido. Totalmente dormido. Es que el tema de las pieles falsas me ha molestado mucho. No me lo puedo quitar de la cabeza. Pero si dejo de usarlas, pensará que me ha aceptado. Estoy seguro que le encanta. Pues ni hablar. Claro, eso. ¿Seguiré llevándolas? Por supuesto. Las llevaré como un uniforme, con orgullo, pues claro. Y me las pondré todos, todos, todos los días, por todas partes, por supuesto. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién eres? Con esa altura de gladiador. Con esas maneras. Con ese pelo ligeramente gris. Como si fuera yo que sé. Y con esos andares que se gasta. En fin. Pero ¿quién se cree que es ese mitundi? Eko. El papel es orgánico. Es orgánico. Es orgánico. Entonces el erizo pensó en lo que le había dicho su mamá y se dio cuenta de cuánta razón tenía siempre. Sonrió a sus hermanitos y se fue a su habitación. Ahora su cama estaba blandita y lista para él. Y así el erizo, al que no le gustaba nada dormir, se fue a la cama feliz cada noche después de aquel día. ¡Gracias! ¡Gracias! Se ha dormido. Muchas gracias, Susanne, de verdad. No es nada. Es mi hijo, es un placer. Susanne, ¿qué te ha pasado? Pues nada, me di un golpe con la mesilla de noche. Deberías ponerte un poco de hielo. O crema. Estoy bien. Para que se cure. Esra, vuelve a casa. Por favor, no seas así. Mira lo bien que estamos. Esto ya es difícil. No me lo compliques más. Por favor. Vale. Tienes razón, me enfado con facilidad. Actúo sin pensar, pero puedo mejorar. Haré lo que haga falta para arreglarlo, de verdad. Mira, no quiero vivir sin vosotros. Ozan. Vale. Oye, respeto tu decisión. Esperaré hasta que me perdones. Bueno, mañana paso a recogeros y vamos juntos al evento, ¿vale? No, ozan... Esra, iremos como una familia. Ya sabes las ganas que tiene Atlas. Está bien, iremos juntos entonces. Adiós. Adiós. Ah, por cierto. Tu regalo, la bola de nieve. Muchas gracias. Bueno, no era así como pensaba dártelo, pero... De nada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y ya está. Yo no tuve nada que ver. Me quedé al margen y no hice nada. He cambiado mucho, como verás. No hice nada. Me porté como un chico bueno. Es verdad. Ya me acuerdo de esta bandeja. Me acuerdo de estos mejillones. Yo no sé si quiero saberlo. En serio, miedo me da toda esta historia. No, lo recuerdo. Encontramos un puesto de mejillones en la playa. Sí, y tú dijiste que Osan Corfali compraría toda la bandeja. Ni hablar. No es así. Yo no diría algo así. He cambiado. Esra, yo no dije eso. No dije eso, tío. ¿Os lo podéis creer? De qué iba ese tío. ¿Quién se cree que haces? Son así. Díselo. Sí, no tiene la culpa de todo. Pero voy a deciros una cosa. Escuchadme. Esas mujeres no saben cuánto valemos. La mía se quitó el anillo, me lo puso en la mano y me dijo Feli Humbler. Bueno, se lo merecía. Pues sí. ¿Qué iba a hacer? Tendría que haberlo tirado antes y adiós. ¿Lo he tirado? ¿Lo ha tirado? ¿Lo ha tirado? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y me lo preguntáis a mí? No sé. A buscar. Saca el móvil, venga. Saca el móvil. Tú también. Vamos a buscar. Vale. Saca del móvil y empezad a buscar. Yo no tengo el pelo del anillo. Venga, Co. A buscar. ¿Cómo vamos a encontrar un anillo aquí? No. Va a ser difícil. No, tiene que estar por aquí. Seguro que lo encontramos. Pero si no se ve nada. ¿Cómo vamos a encontrar un anillo? Esa no es la actitud, Co. Si no lo encontramos, estoy muerto. Déjame decir una sola cosa. ¿Qué? Mamá Sunrub conoce a un joyero. En serio, vamos a la joyería. Aquí ahora no vamos a encontrar ningún anillo. ¿Qué hora es? No sé, no lo veo. ¿Eh? Las joyerías no están abiertas. Pero, tío, ¿cómo vamos a encontrar un anillo aquí? Aquí brilla todo, colega. Busca. Todo brilla, todo. Lo tengo. Mira. Mira. ¿Qué pasa? Lo tengo. Mira. A ver. Mira, mira, mira. Toma. No, 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 no. Mira, normal. ¿Eco? Vamos a comer mejillones. ¿Ves? A por mejillones. Lo dijiste. Hasta Musa también se puso ambicioso. Dijo algo de una vuelta al mundo. ¿Qué fue lo que dijo? Quería hacer algo antes de casarse, ¿es verdad? Navegar por los mares y recorrer mundos. Exacto. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Dijo navegar por los mares? Por favor, centraos. ¿Qué dijo exactamente? ¿Dijo eso? ¡Se ha ido! ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Hombre, al fin despierto. Sí, estoy despierto, pero... ¿Quiénes sois vosotros? ¿Me estáis secuestrando? ¿Por qué íbamos a hacerlo? Te subiste por la noche y te quedaste dormido. Hemos intentado de todo para despertarte. Ya, ¿y sabemos dónde estamos, capitán? Como ves, estamos rodeados de mar por todas partes. Estamos en el Mar Negro. ¿En el Mar Negro? ¿Y qué hago yo en el Mar Negro? Capitán, hoy tengo que casarme. Hoy es mi boda. Tenemos que volver. Si no, no me lo perdonarán nunca. ¿Y mis padres? ¿Quién recogerá a mis padres? No lo sé. Pero no podemos llevarte. Te llevaremos a la playa y a partir de ahí tú verás. Vale, pues pise a fondo. Mi destino está en sus manos. Tiene que ayudarme. Por favor. Nery, mándate prisa, por favor. Tenemos una boda. Ya voy, ya voy. ¿Estáis nerviosos? Yo no. ¿Por qué? Porque el resultado está claro. ¡Ya he terminado de contar! Venga, Nery, dime. Adelante. Venga, declara mi victoria. Declarala. No tengas miedo. ¡Nasi Macaya! ¡135 votos! ¡Ahora yo! ¡Ahora me toca a mí! ¡A mí! ¡Sumrut Corfali! ¡Un voto! ¿Uno? ¿El de antes del dos? ¿El impar? Solo ha recibido un voto. ¿Qué no entiendes? Parece que se votó a sí misma. ¿Qué años os creéis? Tranquila, señor. Media hora, media hora. Tranquila, aún hay tiempo. Aún hay tiempo. No queda tiempo. Solo quedan 30 minutos. ¿Dónde está? Está llegando. Mis padres han venido desde el campo y él no está aquí. Va a venir. Está llegando, ¿vale? Está de camino. Tranquila. Claro que sí. Tranquila. Me voy. ¿A dónde? No puedo. ¿Eh? De eso nada. No puedes irte. ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo que no? ¿Qué voy a hacer delante de toda esa gente? Tranquila. ¿Qué les digo? No puedes irte. Eso. Venga, siéntate. Venga, vas a casarte. Hoy es tu día. Es el más importante. ¿Puedes traerle un poco de agua? Ah, sí. Tienes que tranquilizarte. Claro que vendrá. He hablado con él y está de camino. Tú tranquila. Toma, Seino. Bebe un poco. Eso. Toma el agua. ¿Y por qué a ti te coge el teléfono y a mí no me lo coge? Bueno, es que yo... ¿Nisa? Yo lo he organizado todo y es normal que hablen conmigo. Eso lo puedes. Además, tú tranquila. Seino. 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 No llores. Mírame. El maquillaje. No puedes llorar o lo echarás a perder. Ay, ay. Vale, vale. No pasa nada. No es nada. Mírame. ¿Qué? ¿Te dolió mucho cuando te hiciste el tatuaje ese? Sí, me dolió un poquito, pero no tanto como para... Chicos, ¿os parece normal? Si queréis, os dejo solos, ¿eh? Venga, mujer. Que Musa está de camino. Cálmate, por favor. Date prisa, colega. Cariño, bebe un poco más. Musa, te lo juro. Como no vengas, no volverás a verme en tu vida. Oye, si no, le cortamos la coleta. ¡Hazlo! Eso. Uff, en serio, Musa, en serio. Me lo podría esperar de Osani y de Ko, pero nunca de ti. ¡Ida deprisa con el traje! ¿Cómo que te lo podrías esperar de mí? ¿Qué he hecho yo? Yo no he hecho nada. Ah, ¿no? ¿Y qué hay de emborracharos la noche antes de la boda y provocar todos estos problemas que estamos teniendo? Estamos casados y me dejaste, me abandonaste. Nada de esto habría pasado si no me hubieras dejado. Es culpa tuya. Y dale con lo mismo. Me dejaste, me abandonaste. ¿Es que acaso yo te dejé sin motivo? Si tú no me hubieras dicho todo aquello, yo aún podría mirarte a los ojos y creer que alguna vez me quisiste de verdad. ¿Lo dices de verdad? ¿Qué? ¿Pero qué dices? Si me he pasado toda la vida queriéndote. Toda la vida. No se te ocurra decir eso. Seguro que sí. Sí. ¿No fuiste tú el que dijo que el matrimonio era un rollo? Ah, vale. ¿Quieres que me ponga a enumerar todas las cosas que has dicho tú sobre nosotros y nuestro matrimonio? Y espera, espera. Una cosa más. Qué suerte que el piso que has encontrado estuviera en el mismo edificio que el de fe. Qué suerte, en serio. Qué suerte. Genial. O sea, tú me habías dicho que habías cambiado, ¿cierto? Pero tú no cambias, no puedes cambiar. Sigues adelante, sin pensar en las cosas. Te enfadas directamente antes de sentarte y pensar un poco. Actúas de manera ilógica y sigues sin confiar en mí, ¿o no? He cambiado. De verdad, he cambiado mucho, pero mucho. Musa, ¿a qué he cambiado? Soy un hombre nuevo. Musa, díselo. Colega Pisafondo, te lo pido, por favor. Tenemos que llegar a la boda. ¡Dejadlo ya! Te he cambiado. ¿Qué hora es? Las... ¿Qué hora es? Pronto, aún queda tiempo. No. Nevo, ya se acabó. ¿A dónde vas? No, Seino, Seino. ¡Nevo! Se va, no puedes irte así. Corre, corre, corre. Sal ya, corre. Venga. Corre, corre, corre. ¡Deprisa, deprisa! Vamos, vamos. Llegamos el tiempo. Venga. Llegamos tarde, muy tarde. No, quedan tres minutos. Tranquilo. ¿Tres minutos? ¡Colega, relajate! Corre. Venga. Hola, eres el novio. No podemos esperar. Venga, por favor, no hagas eso. Seino, amor mío. Por favor. ¿Lusa? Seino, te quiero muchísimo. Ya he llegado. Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te habías metido? Te quiero muchísimo. Vamos a casarnos ya mismo. No puedo esperar. Venga, que llegamos tarde. No me pises el vestido. Ten cuidado. Qué rápido se le ha pasado. Así somos las mujeres. Qué rabia. Tú aún quieres matarme, ¿no? A todo el mundo se le pasa, menos a ti. Venga, es rápido. Ah, Yosan, déjalo de una vez. No seas tan cabezota. Bueno, cariño, tómatelo todo. Ah, 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 ah. Esto está buenísimo. Sí, sí, no es verdad. Mira, comiendo. Mira, qué guapa. Espero que oíste. Estás preciosa. Qué es esto. No, no te has comido esto. No, no te has comido esto. No, no te has comido esto. Este too, perdiste su propia buena. Guapa. Sí, déjame un poco. Qué bien te sientes en el estilo. Voy a hacer la despedida de soltero el mismo día. ¿No os encanta la risa de mi madre? ¡Qué cosa! Bueno, cariño, tómatelo todo. Mi amor, aún hueles a pescado. ¿Qué ha pasado? Tienes que contármelo. ¿Dices ahora? Claro. Es una historia muy larga. Mejor te lo cuento después. Te lo contaré todo. Tengo mucha curiosidad por saber qué hicisteis, pero bueno, ya me lo contarás. Ahora dame un beso. Abuela, dale un poco de eso. Está muy rico. Déjame. No te metas. No hablo contigo. Mira, cariño, esa que tienes al lado es una traidora. Y el bigotito de ahí delante es otro traidor. ¿Será posible? No digas esas cosas delante del niño. ¿Por qué no? ¿Tú qué sabrás? Tú no sabes nada. Tengo que enseñar a mi nieto. ¿Qué les ha pasado? Tu madre ha perdido las elecciones de la asociación. Ah, claro. Típico de Sunrut Corfali. Y a los Corfali no nos gusta demasiado perder. Sí, ya me he dado cuenta. Míralos. Son una pareja muy bonita, ¿verdad? Son una monada. Están monísimos. Son perfectos. Y si no, están muy felices. Esra, no seas tan cabezota. Vuelve. Tengamos una vida juntos con nuestro hijo. Venga. Yo he cambiado. De verdad, soy un hombre diferente. Seguro que todo irá bien. Anda. ¡A bailar! Venga, arriba, arriba. Todos arriba. Papá, levanta, por favor. ¡Vamos! ¡Levanta, querida! ¡Haces favor! No, estoy despedida. ¡Venga, vamos a bailar! No, tengo ganas de bailar. Déjame. Venga, no podéis quedaros en lados. No. Efe, déjame. No, tienes razón. Vamos a bailar. Bien dicho. ¡Tenonín, tenonín! ¡Seinóa, allá voy! ¡Bien! Oye, os veo mejor aquí y ya están, ¿no? Sí, bueno. ¿Sabes que se ha tatuado una E en el brazo? Lo sé, lo sé. Ya me han contado. Oye, te estás ablandando. Es que míralo. No sé. Me rendiría totalmente si supiera que puede cambiar, pero no lo sé, Seino. ¿Crees que puede cambiar? ¡Claro que sí, amiga! ¡Claro que puede! ¡Ah! 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 Oye, qué bien bailas. ¿Has visto? Pero tienes que abrir un poco más los brazos. Sí, mejor. Sí. Y haz esto también. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Ah! Cuenta. Uno. Dos. Tres. Hace calor ahí dentro. Un poco. Por cierto, menuda historia me ha contado Ezra. Musa casi no llega a tiempo a la boda, ¿no? Sí, por poco. Pero al final ha salido bien. Espero que sean felices los dos juntos. Me alegraría. Aunque lo vuestro no sé si se solucionará. Pero tranquilo, lo superarás. Se solucionará. Ezra solo está confundida. Ya, pues yo no lo veo así. Ezra está muy convencida. Efe, mira. Puede que Ezra se haya tragado esos trucos de buen amigo, pero yo no. Cada vez que tiene un problema, tú estás ahí. Como cuando le encontraste el piso donde casualmente vives. Pero yo no me creo nada. Ozan, tú fuiste el que me dijo que vuestro matrimonio no era de verdad. Mira, Ezra es una mujer preciosa. A punto de divorciarse. Y sí, a mí también me gusta mucho. Y haré todo lo posible porque sea muy feliz. Y puede que un día se dé cuenta. ¿Qué estás diciendo, eh? ¿Qué dices? Mira, Ezra sigue siendo mi mujer. Ten cuidado con lo que dices. Pero pronto será tu exmujer. ¿Cómo me detendrás entonces? ¿Qué dices, eh? ¿Qué has dicho? Dilo otra vez. ¿Qué te pasa? Ezra. ¿Estás bien? No, no sabes lo que me ha dicho. Ozan, Ozan, pero ¿qué has hecho? Ezra, escúchame. Ozan, cállate. Tienes que escucharme. Que me calles. Ezra. ¿Qué vas a decir? Me calla. Ezra. Es mejor que te vayas. Vete de aquí, Ozan, fuera. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué ha pasado? No lo sé. He salido a tomar el aire y me ha atacado. Venga, vamos dentro. Tienes que lavarte la cara. Esra. Ozan, tenemos que hablar. Sí, claro, pasa. Siento presentarme así, sin avisar. No, tranquila, yo también quería hablar. Está bien. Vale, te escucho. Ozan, he traído los papeles del divorcio. Solo tienes que firmarlos y ya está. Firme y todo habrá acabado. Ozan, he traído los papeles del divorcio. 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 Ozan, he traído los papeles del divorcio.